La subdirección de vialidad del gobierno municipal reporta un incremento del 40% en los accidentes automovilísticos durante la última semana. Tenemos un incremento de un 40%, hemos tenido en los bulevares, también aquí el exhorto a que bajen la velocidad, no tenemos vialidades con velocidades rápidas, no, 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 son bulevares. Un reglamento de 50 kilómetros por hora para que las extremen y los cruceros más conflictivos lo que es Cuauhtémoc 20, Libertad de 20, que tiene más flujo vehicular, es donde se nos puede inquietar un poquito los accidentes. El llamado a los conductores, obviamente que estén en sus precauciones, mucho respeto a los señalamientos, a las luces rojas de los semáforos. El peatón tiene que dirigirse correctamente, el cruce es por las esquinas, esperar que le dé el paso, si hay un agente que le dé el paso. Pero tenemos que tener en cuenta que como conductores tenemos que tener mucho respeto hacia el peatón. El subdirector de Vialidad, Martín Sotolugo, ha hecho un llamado para abstenerse de usar el celular mientras se conduce por las calles de Durango. Aquí lo más grave es lo que pueden ocasionar, deja dejo de una infracción que se haga, lo que puede pasar, puede provocar un accidente. El distraerse en unos segundos del volante, ya tenemos un riesgo muy latente, por eso los que sostengan de usar el celular mientras conducen. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.